Yo soy Ruben2CNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En esta ocasión con tres novedades. Una campaña y dos eventos. El torneo de duelo stack y la llegada de Kington al mundo. En este caso de Zexal. Y como digo, la campaña del 25 aniversario. En la cual nos van a dar una copia de la chica maga oscura, un cilindro mágico, un ticket de desbloqueo de personajes, una funda de cartas y un tablero de aniversario. Además de un ticket de habilidad si jugamos 5 duelos JCC donde las rendiciones no cuentan. Y si entramos durante 7 días hasta el 30 de junio nos van a dar 1000 gemas, en este caso 250 durante 4 días. Un ticket ultra raro de ensueño y un ticket ultra raro refractivo y un ticket super raro refractivo. Eso nos van a dar por los 25 años del juego de cartas. Luego tenemos el torneo de duelos stack. Donde podemos conseguir a Muzurritmo el genio de las guitarras y la carta de la araña. Aparte de cartas que ya estaban en anteriores torneos de duelos stack. Y finalmente el evento de Kington, el cual de momento no se puede desbloquear. Y que trae como cartas Ves Núcleo Grande MK3 y Estribor Fantástico. Aparte del barco fantasma, el Ves Núcleo Grande MK2, el Disparador de Gravedad y el Disruptor Sónico. Bueno, vámonos al mundo de Zexal porque está Kington y vamos a ver un deck para intent... Vale. Ya estamos en el mundo de Zexal. Bien. A ver. Tenemos esta opción con el dragón blanco y el poder del guardián. Y luego enseñaré otro deck con aro brujas. Pero creo que es más factible con este una vez que saquemos el poder del guardián. Más que nada porque tiene esta carta el Disparador de Gravedad y si saca su monstruo X y Z puede superar al monstruo de 3.000 siempre y cuando no tenga un poder del guardián. Una vez que tenga el primer poder del guardián no lo supera. Y vamos en primer lugar. Bueno, voy a esperar a el segundo turno para invocar al monstruo a ver si con este... Me permite... Lo que voy a hacer. Daño. Voy a haber invocado al... Otro dragón. Ahora que lo pienso. Vale, perfecto. Ya en principio no nos puede superar pero para evitar... En este caso problemas vamos a ir atacando. Lo único malo es que tiene una carta que puede invocar un monstruo sin sacrificio de nivel 9. Vamos a ir potenciando los dos monstruos porque luego lo vamos a necesitar para el turno final pero una vez que está... En este caso... En este caso... Esto en principio no tendríamos mucho más problema que ir pasando los turnos. El único riesgo es que se brique la mano pero con... El... Comienzo fuerte en principio vamos a sacar siempre... Un monstruo potente. Un monstruo potente. Si solo invoca un monstruo... Vamos a ir graduando en este caso... Que vayan atacando ambos... Para fortalecerlos y evitar problemas... Bueno... Recoge dos cartas... Tampoco es preocupante... Tampoco es preocupante... También tenemos la melodía por si acaso... No tuviéramos dragones blancos en mano... Por lo que fuera... Y ya es ir atacando... Bueno... Lo único que... Como va a recuperar cartas pues... No le vamos a poder ganar... Por número de cartas pero... Es... El único problema... Es lo único que... Nos va a afectar en cuanto a eso... Caibaman también por si acaso para... El dragón blanco... Otras dos cartas que manda el deck... Y es lo que digo... Que lo único pues... Por el tema de que... Se va... Nos vamos a quedar sin cartas antes que él pero... Si le negamos la opción de... En este caso... La invocación de nivel nuevo y no puede utilizar el disparador... Que tiene dos en su deck no tiene... Mayor problema... Y recordad no utilizar el tercer hueco porque lo vamos a necesitar... Para el combo final... Es decir no utilicéis el tercer hueco... No pongáis tres dragones... Ni tres... Poderes del guardián... Si vais a utilizar... Esta estrategia... Ahí está... Lo que decía... Va a hacer la invocación X y Z... Y puede tener el disparador... Pero como tenemos el poder del guardián... Nos da igual... Como veis no puede atacar... Y vamos a llegar a nuestro último turno... No nos va a superar... Por mucho que aumente el ataque... Con lo cual... Como veis en el turno son 3600... Si hemos activado el poder del guardián... En el primer turno... O al menos uno son... 3500... Y el siguiente son 4000... Con lo cual... No puede activarlo siempre y cuando... Hayamos atacado a un monstruo... En el poder del guardián... Con 4000... No nos supera y lo podemos destruir... Y bueno... Luego llegamos al último turno... Y lo de siempre... Invocamos a nuestro amigo... Activamos el efecto... Y activamos el efecto... Y ya podemos atacar directamente... Y lo único... El número de cartas... Que nos ha quedado con 3... Pero bueno... Aún así conseguimos... Los 8000 puntos... Y conseguimos una copia del barco fantasma... Aparte de evidentemente... Que si luchamos contra Kington... Ganando una vez nos da un disparador... De hecho vamos al evento para no recoger la carta de momento... Ahí está... Ganando una vez nos da un disparador de gravedad... Ganando 3 veces nos da una copia del barco fantasma... Ganando 7 veces al Stryborg fantástico... Y jugando 15 duelos contra él nos va a dar... Al best nucleo grande MK3... Bien... Esa es una opción... Vamos como siempre a analizarla después de combatir contra él... El dragón alternativo de ojos azules es misión de recompensa permanente... Con lo cual se puede conseguir... Caibaman es... Del... Bazar... El invocador del dragón azul igual... El vasallo... Es del deck inicial de Isuzu o de duelos igual... Perdón... Recompensa por subir nivel a Isuzu o de duelos igualados... El dragón blanco... Deck inicial de Seto Kaiba... Recompensa de duelo contra Seto Kaiba... Y deck inicial de Mokuba aparte de duelos igualados... Pero es que me da igual porque podéis elegir... Cualquier versión... Esta... No está pero... Esta está en el deck inicial de... Mokuba y de Seto del lado oscuro de las dimensiones... Y por iniciar sesión con que tengáis tres copias del dragón blanco cuales sean... Yo he puesto estas por tener una diferente de cada una... Pero que podéis tener... Los tres dragones blancos... Del mismo tipo y no hay ningún... Problema... De hecho dos te los dan... En el deck inicial... Del lado oscuro de las dimensiones... Y aquí tenemos varias... También... Como digo... Con que tengáis... Un Seto, un Mokuba... Desbloqueados de dos mundos... Y otro Seto, otro Mokuba... Tenéis las tres copias... Otra cosa es en qué versión... Pero da igual... Yo las he puesto porque son refractivas y porque... Son tres distintas... Pero que podéis... Utilizar... Tres copias de este, o tres copias de este, o tres copias del que tengáis... La cosa es tener tres dragones blancos... Luego la melodía del dragón que despierta... Que es del deck inicial... Perdón... Por subir de nivela... Se toca y va en ambos mundos... En el del mundo de duelos... Y en el lado oscuro de las dimensiones... Dos ataques unidos... Están en el deck inicial de Gorr... O recompensa de duelo contra Yugi Muto... En el mundo de duelos... Si subís mucho el ataque... Podéis... Tener uno... Las reglas antiguas... Deck inicial de Declanacaba... Y recompensa por subir de nivel a Mokuba... Aparte de... Recompensa aleatoria por vencer a Declanacaba en duelo... El poder del guardian es de Dimension of the Wizard... Y de los sobres de estructura... Master of Chaos... Y Zousan Illusion... Y de la selección Box 3... Y finalmente... El pasaje secreto a los tesoros es de Ultimate Rising... O de la selección Box 1... Bien... Esta es una opción... Luego tenemos la otra... En este caso... Con Arobrus... Por si alguien quiere jugarla... Que vale que te niegue los efectos de los monstruos... Pero... No te va a negar el efecto de la carta trampa... Y lo que se trata es de ir destruyéndole... O ir sumándote ataque... De hecho... Con Aro Bruja Romero... En este caso... Le puedes colocar el monstruo en defensa... Y destruirle al que coloque... El disparador... Incluso puedes invocar esta... Y luego... Importante... Aparte de la corriente concentrada... Por si acaso... Tiene los monstruos en defensa... Por si acaso... Vale... El impacto de Meteoro del Hada... Para hacer... Daño... Al monstruo que esté... En defensa... Esta carta es de Vaquiri Raids... El Draon Arado de Raid... Recompensa por iniciar sesión... La Aro Bruja Jazmines del Pazar... Esta carta también... Esta carta también... Esta carta también... La Aro Bruja Mejorana es de... Fortress of Gears... En principio... Junto con corriente concentrada... Que es de Warrior Unite... O de la Selección Box 3... Jardinería del Aro Bru... Como la aplicación falla... También es de Fortress of Gears... El Jardín del Aro Bru... Es del Bazar... Y los Vientos Bendecidos... Es de Fortress of Gears... Con lo cual necesitáis... Fortress of Gears... Y luego... Llevo corriente concentrada... Pero si conseguís subir... El suficiente... Daño... Para el Draon Arado de Raid... Podéis poner otra carta... Que le suba el ataque... Aumentar, disminuir ataque... Vamos a filtrar... Hada... Hada... Bueno... Esto es... No sé si es que he filtrado por Hada... Son sólo para los Hada... Ah... Vale... Sí... Digo... Algo no me cuadraba aquí... Vale... Ahora sí... Tenéis... Por ejemplo... El Arco Estrella... Fugaceal... Que os hace perder 1000... Pero podéis atacar directamente... Y no necesitáis... Por ejemplo... El impacto de Meteorito del Hada... Tener... Eso en cuenta... Que es de New Impact... De esa caja... Luego... Otras cartas... Que pueden aumentar el ataque... Esta por ejemplo... La Arremetida Imprudente... Eso ya es... Dependiendo de lo que tengáis... El Colgante Negro... El Cuerno del Unicornio... Siempre y cuando... Evidentemente... Utilizando la carta que utilicéis... No... En este caso... Lleguéis a... Menos puntos en Megamorfos... Os lo recomiendo... Porque vais a jugar siempre... Con más puntos de ataque... Que vuestros rivales... Vais a utilizar... Al Obru... Luego también... Podéis utilizar... Esta... Que es el... Rayo del Big Bang... Que también es de... Wonderspot the Sky... Que te da... 400 de ataque... Y te hace... En este caso... Que ataques directamente... Eso ya... Dependiendo de... La carta que tengáis... Para subir el... Ataque al Dragon Arado de Ra... Pero en principio... Con el New Impacto de... El Hada... Os valdría... Y Corriente Concentrada... Podéis buscar... Las cartas que tengáis... Que aumenten ataque... Para llegar a 10.000 o más... Y poder hacer... El daño... Además... Evidentemente... Del efecto de Ray... La carga de vida... En el último turno... Y finalmente... Para aquellos que solo quieran... Conseguir las cartas... Y no quieran... Farmear mucho... Eso sí... Tenéis que tener desbloqueada... La habilidad... De robar sentido tierra... Que en este... Mundo... Lo tienen... Cuatro... Perdón... Lo tienen... Trey... Yumas... Astral... Y Giraffe... Si tenéis esa... Habilidad desbloqueada... Podéis auto-farmear directamente... Con este deck... Con el dragón de montaje... Robar sentido tierra... Si por algún caso... No sacáis el dragón de montaje... En este caso... Vale... Tengo que hacer un cambio... O dos... De hecho... Para que se active bien la habilidad... Porque había elegido los monstruos... Por... Nivel... Pero no había tenido en cuenta... De que fueran... Monstruos tierra... Que no tienen que ser... Para poder activar bien la habilidad... Vale... Tierra no me vale... Tierra no me vale... Tierra no me vale... Y vamos a filtrar... Alguno de nivel 10... Para completar el deck... Da igual el que sea... Siempre y cuando no sea tierra... Es que no tengo más monstruos... De nivel 11 y 12... Que no sean tierra... Vale... El funcionamiento de este deck... Es muy fácil... Primer turno... Si sacas al dragón de montaje... Sacrificas... Sacrificas 3 monstruos... Y le das un ataque... Atacas y ganas el duelo... Si no lo sacas por lo que sea... Tienes el... Contralador de enemigos... Por lo que pueda pasar... O porque no has robado al dragón de montaje... Dejas que te golpee... Porque no te va a hacer OTK... Activas la habilidad... Si pierdes 1500 puntos de vida o más... Ahí está... Cada vez que se reduzca en 1500... Activas la habilidad... Robas al dragón de montaje... Lo invocas sacrificando a 3 monstruos... Va a tener 10.000 o más de ataque... A no ser que tengas la mala suerte... De que tengas los 3 monstruos de nivel 10... Sería mucha casualidad... Aún así tendrías puntos... Atacas y ganas el duelo... No vas a hacer el máximo de daño... Pero... Si no quieres... Conseguir las recompensas... Porque no las consideras interesantes... Pues... Puedes... Hacerlo... De manera rápida... Vale... Y ahora vamonos... A ver el torneo de duelo stack... Vamos a cambiar el deck... Evidentemente... Por el deck de farmeo... De los eventos... Y del mundo... Y vamos a los duelos stack... De hecho con el deck... En este caso de... El dragón de montaje... Y robar sentido tierra... Podéis incluso auto-farmear... Bueno... Os dan 15... Sobres del bonus... Nos vas a hacer... Ir al duelo stack... Ya lo sé... El primer turno puede... El jugador 1... Luego el jugador 1 del equipo... 1... El jugador 2 del equipo 2... El jugador 1... El jugador 2 del equipo 1... Vamos a lanzar gratis... A ver... Que suerte tenemos... De momento ha salido un rayo... Una ultra rara... O super rara... Y es... El puzzle mine... El de Jaivora... Así que nada interesante... Porque ya teníamos... Las copias... Como siempre... Ahí están las recompensas... De la lotería... De anteriores eventos... Y de este... Las dos nuevas cartas... Y como siempre... El torneo de duelos... Taz consigue... En este caso... Notas de amistad... Y ves avanzando... Por los diferentes duelos... Para... Y desbloqueando... Las siguientes rondas... Y conseguir las recompensas... Que ahora echaremos un vistazo... Pero vamos... No tiene... Mucho más... Evidentemente... Si juegas los duelos en difícil... Vas a conseguir mejores recompensas... O más monedas de lotería... Que si los juegas en fácil... Todo lo que ha hecho... Para un monstruo enlace... Que ha recibido daño... Por atacar a un monstruo en defensa... Sobreguen un último turno... Pero bueno... Que también lo podéis poner automático... Y si se complica el duelo... Podéis ponerlo en manual... De todas maneras... En el primer mundo... No... Debería... Complicarse... Mucho... Bueno... Ahora sí... Cupón de lotería... Y lanzar... Que ya lo hemos hecho... Vale... En la ronda 1... Nos van a dar... 20 gemas... 50 joyas raras... Y una copia de... Poli... Catura... Y dragón... La primera vez... La segunda vez... 20 gemas... 5000 de oro... Y negación despiadada... Y la tercera vez... Que lo completemos... Tres... Eh... Potenciadores... Una joya super rara... 10 gemas... Y... El héroe de los cómics... El rey Arturo... Eso... En cuanto a la... Ronda de la copa de Brains... En la copa de Eloth... 20 gemas... 50... Joyas raras... Y la dinamita de T... La primera vez que lo completemos... La segunda... 20 gemas... Tres potenciadores... 10.000 de oro... Y una copia del... Fantas... Bruco de la desesperación... De la desaparición... Perdón... La tercera vez que lo completemos... 10 gemas... Eh... Una joya super rara... Un total de 30 gemas... Sumando las anteriores... Y una copia de la protección... Maripospia... En 5DS... 20 gemas... 100 joyas ultra raras... Y una copia... De la adivinadora a fuego... La primera vez que lo acabemos... La segunda vez... Nos van a dar al clérigo de la galaxia... En el final... Además de una joya super rara... 10.000 de oro... Y 20 gemas... Y la tercera vez que lo completemos... Nos van a dar... Tres potenciadores... 30 gemas... Y una copia de la carta super rara... La telaraña... Me imagino... Que aún no está desbloqueada... La siguiente copa... Que es la de Art Fight... Que se desbloquea el día 19... Y por eso no tenemos... Todavía las recompensas... Tenemos las de Brain... Las de Eloth... Y las de 5DS... Algo no me cuadra... Porque estamos en la copa Brains ahora mismo... Copa de Eloth... Y copa de 5DS... Vale... Copa de Eloth... Copa de 5DS... Y luego nos queda aquí esta... Que es la de... Son las diferentes copas... Bueno... De momento solo tenemos tres... Evidentemente porque tampoco se ha desbloqueado esta... De momento para poder desbloquear... Tanto Brains como Eloth... Habría que desbloquear... La anterior copa... Y luego... Según vaya llegando el día... Nos darían las diferentes... Recompensas... Y para finalizar... Yo voy a recoger... Todo lo que tengo por aquí... Como por ejemplo... La chica más oscura... El cilindro mágico... Y todo lo que no sean gemas... A ver en cuanto se queda... El ticket de desbloqueo de personajes... En principio... No creo que tenga mucha... Utilidad... Porque tengo... Todos... Pero ahora después... Le echaremos un vistazo y... Si todo esto son gemas... Vamos a... Lanzar... En este caso... A ver que suerte nos trae... Ana... Quiero ver una cosa... Casi que me interesa danzar... Vale... Vamos a abrir... En este caso... Cinco sobres... Que son mil gemas... De la selección box 6... Bueno... Giga rayo... Gandora... El dragón de la destrucción... Una ultra rara... Como veis... Por gemas... Se pueden comprar... 35... De los 60 paquetes... Que hay... Gracia del vampiro... Reino vampiro... Es la carta que... En este caso... Super rara nos han dado... A ver... Si es ultra rara o no... Las normales y las raras... Las pasamos... No... Es super rara... Radiant... El Kaiju multidimensional... Vamos a ver... Que nos depara el cuarto sobre... Una montaña roca de guerra... Y el quinto y último sobre... Por el momento... Tenemos hasta el 31 de marzo... Para poder lanzar... En la selección box 6... Asegurándonos... Una carta super rara... O ultra rara... En cada lanzamiento... Que en este caso... Es el secuad del vampiro... Pues si necesitáis conseguir... Alguna carta urgentemente... Podéis intentarlo aquí... Recordar... 200 gemas... Por un total de... 12 cartas... Asegurando en cada lanzamiento... Una super rara... O una ultra rara... Contando que hay 15 ultra raras... Y 40 super raras... Es decir... Hay 55 cartas... Y tienes 35 lanzamientos... Por... Gemas... Te aseguras... Que... Vas a conseguir... 35 cartas... Super raras... O ultra raras... No hay alguna más... Porque... Creo que me ha salido una super rara... Y cuatro super raras... Hay 16... Y... Pero vámonos... Que te van a quedar... 14 o 15 cartas... Sin conseguir... Si haces todos los lanzamientos... Evidentemente... Eso ya depende... De si quieres... Conseguir... O intentar conseguir... Alguna de las cartas... O necesitarte la selección box... O... Prefieres esperar... O lanzar en otras... Colecciones... Voy a recuperar las gemas... Evidentemente... Para que no caduquen... Hasta el 12 de abril... Tenemos... Para canjearlas... Y ahora sí... Yo voy a dejar este vídeo... Por aquí... Gracias por verlo... Podéis darle si os ha gustado... Favoritos os ha encantado... También podéis suscribiros al canal... Dejarme preguntas, dudas... Opiniones, ofgencias... En la caja de comentarios... Compartir el vídeo... Y nos vemos en el próximo vídeo... De Yu-Gi-Oh! Duel Links... En otros vídeos en el canal de YouTube... O en los directos en Twitch... ¡Adiós!